Soy india, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado que hace miles de años intento ocultarlas. Participo en la lucha laboral, de un pueblo ya comerciado y en manos del patrón. Soy gorda, en la cuna de la tortura estética. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza. En un planeta en donde comen migajas millones de pobres. Soy feminista en una tierra hostil. Soy mujer. Soy mujer en un tiempo en que el femicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto. Por supuesto. Dicen que estoy loca. Extremadamente loca. Que soy rara, que me he vuelto extraña. Que no tengo lugar en el mundo. Estoy loca. Estoy aquí. Estoy aquí. Extremadamente loca. Estoy aquí. No voy a callarme la boca. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy extremadamente loca. ¡Loca! 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 Entonces no me queda otra. No me queda otra. Tengo que darle nombre al racismo. Señalar el desprecio. Elegir sobre mi vida. Elegir sobre mi vida. Armarme antipatriarcal. Inventar la fe para dársela a mi hija. Revelarme contra el patrón. Escribir por la libertad a las presas políticas. Denunciar al imperio. Armar mi cuerpo. Apagar el televisor. Mostrar mis bolsillos. Actuar contra la misoginia. Buscar justicia para las mías. Demandar castigo a los asesinos. Es por todo eso que estoy aquí. Que estoy aquí. Exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo. Exigiendo a gritos. No me voy a callarme la boca. Ni a desaparecer.